El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad tuvo una serie de actividades sobre el turismo accesible e inclusivo como una alternativa a desarrollo socioeconómico para la región Brunca. El objetivo fue establecer una estrategia de desarrollo. Durante toda una semana se concretaron reuniones y demás, donde se destacó como una gran opción para los empresarios. Hubo un conversatorio con la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, la Zona Económica Especial y la Universidad Nacional. También se hizo una gira de San Gerardo de Rivas, un foro con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos sobre el Diseño Universal para el Turismo, además de un simposio internacional en el campus de la UNA. Todo esto en Pérez Celedón. Creo que fue muy provechoso, sí, definitivamente se identifica que nos falta bastante que mejorar, ¿verdad? Sobre todo en lo que son la atención a personas con discapacidad en los servicios turísticos y la accesibilidad, sobre todo en espacios del entorno. Pero también se vio la disposición y las ganas de la empresa privada y otras entidades de ir buscando alternativas para ampliar sus servicios en este ámbito, ya que se identificó el turismo accesible como una muy buena opción, ¿verdad? De desarrollo y de ampliar los servicios y sobre todo la economía de la región. Estuvimos, bueno, toda la semana, desde el primer día con la gente, bueno, la Cámara de Comercio y Turismo de Pérez Celedón y el comité que está trabajando el plan estratégico de turismo para Pérez Celedón y visitamos diferentes zonas turísticas, sobre todo del lado de Rivas. Asimismo, se desplazaron a Uvita, donde se hizo un tour a cataratas y mariposario con la experiencia de Osa Sensorial. Se visitó el Parque Nacional Marino Ballena y estuvieron en Puerto Jiménez, donde participaron en la Asamblea del Consejo Territorial de Desarrollo Rural de la Península de Osa. Visitaron Playa Blanca y se reunieron con el SINAC. También estuvimos visitando en Uvita lo que fue, bueno, un mariposario y un sendero accesible a la orilla del río con cataratas muy hermoso, ¿verdad? Que es un trabajo en el cual se identifica cómo las personas y las empresas ya han ido haciendo cambios. No solamente desde la obligación de la ley, sino convencidos de que es una muy buena alternativa, porque efectivamente se evidencia que les ha ampliado la visitación a esos lugares, ¿verdad? No solo de personas con discapacidad, sino adultos mayores, familias completas con niños, ¿verdad? Porque cuando hablamos de accesibilidad o de acceso universal, es para toda la población. Los resultados de esta actividad fueron importantes. En la zona sur no existe ningún parque nacional accesible, por lo que consideran que el apoyo del SINAC es necesario para trabajar en este tema. Principalmente fue el tema de capacitación, ¿verdad? Y fortalecer conocimientos y ampliar sobre todo la visión de la empresa privada sobre los servicios turísticos que podemos brindar. El compromiso, la disposición, ¿verdad? De las mismas empresas e instituciones de apoyar para ir mejorando estos servicios en la región, porque no solamente es el hotel que sea accesible o la capacitación a los turoperadores u otros, sino también la necesidad de ir creando espacios de entorno accesible. Entonces ahí entran las municipalidades y entran otras instituciones como el INAH, por ejemplo, en fortalecer otras acciones de capacitación, las asociaciones de desarrollo que juegan un papel muy importante y la misma población con discapacidad. El SINAC para nosotros es fundamental porque también es una zona donde existen muchos parques nacionales que la gente quiere visitar y a nivel nacional en este momento no contamos con ningún parque nacional accesible en la región. Estas propuestas van hacia los parques nacionales Marino Ballena y Corcovado para que haya ingresos accesibles. Como hemos venido trabajando con el SINAC y la comunidad y la municipalidad de Osa, hay una propuesta de mejoras de infraestructura y con apoyo e inversión de Judesur para mejorar toda la parte de ingreso, principalmente de atención y visitación al parque Marino Ballena. Es una de las opciones que se están viendo a muy corto plazo. También se está trabajando en el lado de Corcovado, en la parte de la entrada de la Leona en Karate y se está capacitando también a la gente de la comunidad y la asociación de Adi Corcovado. En el 2020 esperan continuar con esas iniciativas.